Fiesta Víctor Suárez Abuelita Así es que lo quiero, así es que me gusta, así, así Yo soy el hombre más guapo, que la tierra puede dar Yo te costo de pelear, yo te dejo entre tus sacos Hay gente que llora muchacho, esta conicio me sigue Ya no hay Dios que me obligue a dejar esta manía Porque eso no es culpa mía, hay de usted que me persigue Así es que lo quiero, así es que me gusta, así, así Ay, baby ¡Luis Polonia! ¡Pregunto que sí, bingo! Andan a ti en un regalo, a cualquiera un joven valiente Que venga aquí y de repente con otro me ha caretado Y se la crece de malo, a ti la suerte te sigue Con esto, amigo, te diga No vaya por mal, por fría Porque eso no es culpa mía, que es de usted que me persigue Bueno, Víctor Suárez ¡Adiós! Bueno, Víctor Suárez Alma Núñera ¡Agu tôi ¡H woah! ¡Pregunta triple la ¡Pregunta triple la ¡Preguntailiśmy! Entonces ¡isé Yo una vez tenía una novia, yo tenía una novia más linda que una mentira Le rompí cuatro costillas por venirme con historia Porque fue una cosa transitoria Pero si acaso te apliques, no hagas caso a lo que dije Y vaya a formar por pía porque eso no es culpa mía que hay usted que me persigue Bueno Andrés Minaya, oye Pégate un chin, un chin 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 Pégate un chin chin, un chin 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 Pégate un chin chin, un chin 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 Pégate un chin chin, un chin 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 Pero pégate un poquito, que eso no es nada Pero que nada, pero que nada ¡Ay Víctor Suárez! ¡Sí! ¡A mi juguito! Yo una vez tenía un hermano Que según él me contó Que las caras se estampó la forma de sus dos manos Ay, pero como él es tan malo Eso no te desanime Sigue tus amores, sigue Hasta que te deje una trulla Porque eso no es culpa tuya Que hay usted que te persigue Justo si no es culpa tuya Si, no, si, no, si, no, si, que se va Que se va, que se va Oye qué rico mamá, mamá, mamá mortal Víctor Suárez, a mi juguito, a una champola 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 Víctor Suárez, mucho swing pero con mucha fuerza Mucha fuerza ahí, 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 ahí Y dice, cambio, cambio A Rodríguez Púñese bajo, compadre Tony Púñate un ching Gracias, gracias 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 La sede de nuestro hermano Víctor Suárez La vaina, bien Gracias.